En la capital oaxaqueña se espera la llegada de alrededor de 15 a 17 mil turistas durante la Semana Mayor, aseguró la Secretaría de Turismo Municipal. Para ello, ha implementado módulos de información turísticos que están ubicados en la carretera internacional 190, como también en la Alameda de León y el Matamoros 102 Oficinas de Información Turística, así lo afirmó el secretario técnico de la Secretaría de Turismo del Honorable Ayuntamiento Oaxaca, de Juárez, José Díaz Corona. Tenemos tres puntos en las temporadas altas de turismo para recibirlos y atenderlos. Uno de ellos es en la entrada de la carretera, por donde está la gasolinería La Joya, donde tenemos ahí un módulo compartiéndolo con el programa Bienvenido Paisano. Tenemos un módulo en la Alameda de León y tenemos las oficinas generales de Matamoros 102, la oficina de información turística. Aquí estamos para atenderlos y darle seguimiento a cualquier necesidad que tengan. Díaz Corona mencionó que los lugares más visitados por los turistas son tres, Montalbán, Yerbelagua y Mitla. Para las vacaciones de primavera y que vienen a lugares como este, afortunadamente tenemos cada vez más afluencia de ellos. Y entonces ellos se preocupan y les interesa conocer también las zonas naturales, Montalbán, Mitla, Yerbelagua. Y les interesa conocer actividades en la ciudad como academias de danza, como restaurantes, como la ruta del mezcal, en fin, situaciones así. Y los atractivos de siempre son los templos, los museos y los atractivos que regularmente tenemos. Por otra parte, el secretario técnico de la Secretaría de Turismo invitó a los turistas a no perder la oportunidad de visitar el estado de Oaxaca. Primero que nada, decirles que la Secretaría de Turismo Municipal, somos sus anfitriones en la ciudad de Oaxaca, nos da mucho gusto poderlos atender. Aquí estamos para atenderlos y darle seguimiento a cualquier necesidad que tengan. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.